Está llegando la senadora, ¿cómo está? Siéntese, porfa. ¿Qué anda haciendo? Ando trabajando mucho, Aníbal, y muy contenta de estar aquí en esta tarde en tu programa y que me hace esta oportunidad. Al contrario, al contrario, es primera ocasión que platicamos cómo va el Senado. Estoy leyendo que gastan un chorro. Se está haciendo ahorita precisamente una mejora administrativa. Como secretaria de la mesa, que fui tres años consecutivos, hicimos un programa de ajuste precisamente en materia presupuestal. Trabajamos, porque es la mesa directiva la que tiene la facultad precisamente de administrar lo que es todo el Senado al personal, pero también los proyectos que presentan muchos senadores de la República, de ver si se cuenta con el presupuesto para hacerlo. Y que en este presupuesto precisamente que se presentó ante el Ejecutivo, no se está gastando más. Es una situación simplemente que nos tenemos que apretar el cinturón todos, Aníbal. El Reforma publicaba ayer que cuatro mil millones más se están pidiendo. No, no podemos pedir cuatro mil millones más. ¿No eran cuatro mil? ¿Cuánto era? No, no, cuatro mil no, porque el presupuesto es casi el cuatro mil. Sí, tiene razón. Entonces sería como aumentar en cuatro por ciento. Sería el doble. Sí, no, 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 no es correcta la situación. El que pedía treinta y siete por ciento más es la Suprema Corte y va de cuarenta mil millones a sesenta mil millones para el Poder Judicial. Por cierto, estamos haciendo una encuesta. Fíjese cómo piensa la gente. El Poder Ejecutivo ha ofrecido apretarse el cinturón el dos mil dieciséis. El Poder Judicial gastará treinta y siete por ciento más. ¿Usted qué opina? Los señores jueces se lo merecen, su trabajo es de excelencia, cinco punto seis por ciento. ¿Piensan que los señores jueces se merecen este... El aumento. El aumento y dilapidar tanto. El Poder Judicial está irresponsablemente suelto, sus sueldos son ofensivos, abusan noventa y cuatro punto cuatro por ciento de la gente. Como que al Poder Legislativo le correspondería hacer las reglas del juego que luego los demás jugaran. En este proyecto de país que estamos intentando crear, en que hay un banco con tres patas, poder, voy a llamarlo de alguna manera, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, el legislativo es fundamental para generar las reglas del juego. Siento al gobierno muy obeso e ineficiente y excesivamente caro. Y luego, por ejemplo, en Chihuahua se aprobó tres diputados más y como ciento ochenta regidores más, por el amor de Dios, en sentido contrario completamente de lo que se está haciendo a nivel federal. Y luego se legisla y se opera para que la familia Aguilar continúe con su partido. Usted como senadora joven, ojalá de un prismo renovado ideológicamente, ¿qué opina de todo esto? Bueno, primero que hay muchos vicios, lo tenemos que aceptar, Aníbal, muchas situaciones que por los años así se seguía llevando y no pasaba nada. Y que precisamente cuando llega este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo primero que hizo el secretario de Hacienda fue decirnos a los legisladores que tenía él, que nosotros como legisladores tenía que tener armas, precisamente porque el gasto público, te quiero decir, que no estaba transparentado. O sea, los municipios y los estados cuentan con un presupuesto, lo gastaban como querían, cero transparencia, con gran opacidad, y que nunca se sabía el ciudadano, que hoy se informa, porque hoy los ciudadanos participan activamente, nunca tenían acceso a ver cuánto tenían de presupuesto los estados y los municipios. La Secretaría de Hacienda no tenía ese dato tampoco. Entonces, ¿qué se hizo? Aprobar una ley de transparencia gubernamental, donde hoy cualquier ciudadano puede accesar a la página de Internet de los municipios y de los estados y del gobierno federal para ver cuánto tienen y en qué se lo están gastando, y que esto antes no se tenía. Y que precisamente, ¿a qué llevó esto, Aníbal? Bueno, pues aprobar también una ley en materia de disciplina financiera, una reforma constitucional muy importante, donde hoy ya no se va a permitir que se endeuden ni los estados ni los municipios. Hoy sí van a tener controlado su gasto, pero más allá, nos fuimos más allá en esta reforma constitucional para decir en estas leyes secundarias que estaremos por aprobar en este periodo legislativo. Nos fuimos a que si quieren deuda, primero la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a la propuesta que acaba de enviar el presidente Enrique Peña Nieto, Hacienda va a decir con un sistema de alertas, como un semáforo, donde va a ser rojo, amarillo y verde, si realmente un municipio, un estado se puede endeudar, porque precisamente por no tener estos candados y no tener estos controles, pues llevó a que en seis estados tan solo, en seis estados de la república, se concentra el 55.5% de la deuda de este país, que en su total asciende a una cantidad de 511 mil millones de pesos, y que no estaban regulados. Hoy ya no lo van a poder hacer. ¿De cuándo acá ya están regulados? Desde la reforma constitucional que aprobamos en la legislatura 62 en su reforma constitucional. Fue una reforma. Y ahora vamos a sus leyes secundarias en este periodo. ¿Y la regulación y la nueva normatividad con la intención de empezar a reducir? Porque sí, estoy recordando, efectivamente el Senado gasta alrededor de 4 mil millones de pesos, y buscaba un incremento de alrededor de un 6% para este año. Entonces, lejos de apretarse, para el año que viene, lejos de apretarse el cinturón, o sea, de disminuir su gasto, pedían más. Que lo vamos a tener que hacer. ¿En qué se gasta el Senado 4 mil millones? Bueno, se gasta primero en lo que es la infraestructura de un edificio con el que se cuenta ahorita, que es en personal administrativo, en personal también, para apoyo a los legisladores. Está enorme el edificio del Senado, le platico al auditorio, está en la avenida Reforma, que son como 200, 300 metros de frente, ¿no?, sobre la avenida Reforma. Un poquito menos. Un poquito menos, pero enormes, como de 6, 8 pisos. De 6 pisos. De 6 pisos. 6 pisos en las oficinas de los senadores. Y se ven unos carrotes ahí blindados y una serie de... Pues los que traen escoltas, no todos, no todos. Con escoltas y todo. Pero no todos, bueno, lo que pasa es que muchos... Lo que voy es, yo tengo muchos años en los medios de comunicación y me gustaría ver a los políticos más congruentes en relación a su dicho con su hecho. Parecen estar gobernando a un país rico. Y no, han generado con su gobierno, con la forma de gobernarnos, incapaz y a veces responsable y a veces suciamente, a veces con corruptelas, han generado esto. Porque ha sido, no nada más de los políticos. El seguro médico, senadora, el seguro médico es una ofensa para la gente. No tenemos por qué estarle pagando a los senadores seguros de vida y seguros médicos en el Ángeles. Que vayan al Seguro Social. Fíjese lo que le pasó al director del Issste. Le iba a dar un infarto, le dio. Lo llevaron al Issste y en el pasillo se les murió. Si ustedes se atienden en el Seguro Social, créame que mejoraría el Seguro Social. No, no es una situación de que no nos atendamos ahí. Como derechohabientes, nosotros somos derechohabientes. Aníbal, yo creo que más bien hay que informar bien al público de lo que es. Nosotros somos derechohabientes al Issste y pagamos nuestras aportaciones. Nosotros cotizamos también como los funcionarios y como los severos públicos. No, no te estoy regañando. No es un hecho que ustedes pagan cantidades extraordinarias por un seguro en el que van al Ángeles. Debemos informar bien también, porque precisamente te voy a decir por qué hay un hartazgo. De verdad, ¿cuánto hace que usted va a consultarse al Seguro Social? Bueno, tengo mucho que no voy ni al privado ni al seguro. Pues sí, o sea, procuro tener una vida sana y precisamente alimentarme bien para que practicar un deporte para que precisamente eso es lo que he venido promoviendo como senadora. Con lo que usted ya no se puede alimentar súper bien y cuidar súper bien, pero hay gente que tiene que levantarse muy temprano, que tiene que comer frijoles, que tomarse una pexi y así subsistir. Y se enferma y va al Seguro Social y cuando tienen un especialista, una cita, le dan cita a tres meses. Estoy de acuerdo contigo. ¿Está usted justificando el Seguro Médico? No, no lo estoy justificando. ¿Qué van a hacer para quitarlo? Es una ofensa a la gente que lo tenga. Bueno, estoy hablando muy duro, discúlpeme. No, mira, yo vengo a hablar de mi labor legislativa. No, yo le quiero preguntar el Seguro Médico. Y yo quiero que me preguntes también de qué he hecho por los chihuahuetes. Aquí me pasaron una lista de lo que quieren que le pregunte. Ahorita se la voy a leer completita. No, 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 no quiero que me preguntes. Lo que quiero es que informes bien como debe ser la ética tanto de ustedes, los medios de comunicación, como de nosotros como clase política, que no tiene que haber un divorcio. Precisamente en este entendimiento de apertura, de madurez, debe haber un entendimiento para que a los ciudadanos se les dé la rendición y la transparencia con nuestro actuar. En mi caso he trabajado por mi Estado y he respondido al voto y a la confianza que me dieron los chihuahuenses. Entonces, para mí, que vengo de la cultura del esfuerzo... No debe usted decir que usted ha trabajado. Déjenos a nosotros decir. Sí. No, no es correcto que usted se esté echando flores. No. Déjenos a nosotros decir cómo ha trabajado usted. Y tienes derecho a que tienes frente de ti un micrófono que te permite también juzgar injustamente porque no es deber hacerlo así de esa manera. Tú puedes informar y con datos precisos, tú puedes preguntar de lo que tú quieras, pero tampoco es que se malinforme al ciudadano. ¿Qué estoy malinformando? Al ciudadano se le dice lo que tenemos. ¿Qué de lo que he dicho es mentira? No, yo te he dicho que yo no he ido al seguro médico. O sea, yo no he ido al servicio médico. Lo usamos. Quien lo usa, quien tiene alguna enfermedad. Lo estamos pagando los ciudadanos. No siempre, no siempre, no siempre porque no te cubre. Usted está asegurada. Tienes que informar de a qué tenemos derecho. Usted está asegurada. Y todos los senadores están asegurados. Es una prestación que se tiene. Todos los diputados. Y como derecho a viente pago mi aportación y mi cuota. Miriam Merodio, es incorrecto. Este país está fregado. Y está fregado porque se nos ha gobernado mal. Si se nos hubiera gobernado... Hace 50 años Alemania estaba hecho cachos. Japón también. Y ahora son primeras potencias. Porque se les ha gobernado bien. Ahora... Y porque también es una cultura. También, también Aníbal. Es una cultura de los mexicanos que nosotros tenemos de combatir la corrupción desde nuestras casas. De combatir la corrupción con una forma de vida, con principios y valores. Precisamente esas grandes potencias que tú mencionas, pues no solamente han tenido buenos gobernantes, sino que los ciudadanos han participado y han elegido a quién quieren que se les gobierne. ¿Puedo terminar la idea? Sí. En esos mismos 50 años nosotros hemos cometido errores. Se nos ha gobernado con incapacidad y con corrupción. Ahora queremos empezar a hacer bien las cosas. Nos necesitamos mutuamente, pueblo y gobierno. Ustedes son gobierno. Ustedes son los políticos. Ustedes son a quien hay que decirles, con respeto pero con energía, que están haciendo malas cosas, que a veces se pasan. Y esto de los seguros médicos es pasarse. No me tome a mal, ni me tome a una agresión a usted, el que se lo diga. Porque es un hecho. No, pero es que me estás juzgando como si tuvieras las cuentas o las facturas de que yo me fui a atender a un hospital privado y eso no te lo voy a permitir. No entiende que por usted estamos pagando una determinada cantidad por tener un seguro médico. Lo use o no lo use. Por usted y por todos los senadores y por todos los diputados. Pero tienes que decir a cuánto tenemos derecho. Como no ha ido a usarlo, usted cree que nos está pagando. ¿Sabes a qué tenemos derecho ahorita que estás tú cuestionando el seguro médico? Como a 10 millones de pesos en atenciones médicas, como a ustedes y sus familiares. No, es mentira lo que dice. A ver, dígame. Y eso no te lo puedo aceptar. Ándale, a ver, dígame qué más me va a aceptar. No, porque estás informando mal a la gente. ¿A qué tienen derecho entonces con el seguro médico? A lo que un servidor público le corresponde de acuerdo a un seguro médico, que tampoco son 10 millones de pesos. O sea, ni siquiera estás informado. ¿Cuánto es? No, discúlpame. Hay personas y hay compañeros míos que han fallecido, te quiero decir, y que han tenido que pagar ellos todos sus gastos. Y hay también senadores que tuvieron cáncer, como el caso de Lujambio, que se tuvo que atender y sus familiares tuvieron que pagar la cantidad por haberse atendido y que ellos tuvieron que ver de dónde lo pagaban sin que el Senado lo pagara, Aníbal. Tienes que decir las cosas con objetividad y con datos y sustentos. Y entonces yo te aceptaré cualquier situación, porque a eso estamos expuestos. O sea, que no se nos cuestione, pero que se nos cuestione con nuestro actuar. Correcto. Mientras usted... Yo voy a poner en Google cuánto cuesta el Seguro Médico. El Seguro Médico de los Senadores. Esto no lo debería estar haciendo ahorita. Pues no, porque primero tienes que informarte bien para que puedas preguntar o puedas cuestionar. Cuestan 40 millones de pesos seguros de senadores. Esto lo estoy leyendo de una página de Internet. Adicionalmente, la Cámara de Senadores destinará 6 millones 240 mil pesos para cubrir aportaciones de seguridad social. El pago de seguros de vida y de gastos médicos mayores de la actual legislatura de la Cámara de Senadores ha costado 40 millones de pesos. Del 2012 al 2015, por los seguros de vida de los senadores, se ha pagado más de 28 millones de pesos. Según consta en los anexos del decreto de presupuesto de egresos de cada año. A esto todavía está la pasada legislatura. Con esto viene la siguiente legislatura. Está bien. ¿Por qué no van al Seguro Social con el sueldo que ganan? ¿Por qué no costean sus propios gastos? No es una... cosa como que obvia. ¿Por qué un pueblo pobre tiene que estar pagando una clase política rica? Pues no rica. Yo creo que ahí hay que juzgar a cada quien en su condición. No puedes juzgar en lo global. Juzga en lo individual. Y tú puedes decir, ok, usted es dueño de esto, usted es dueño del otro. Y en base a eso, yo te puedo contestar. En base a eso te contesto. Es que, ¿cómo le hago para decir que usted no es senadora? ¿O cómo le hago para decir que usted no tiene seguro médico? Usted tiene seguro médico y a lo que yo le estoy exhortando, a lo mejor, no sé, de manera grotesca, y lo debo hacer más tranquilo para que lo entienda y ojalá lo asimilara. Estoy tratando de exhortarla a que legisle, a que exhorte al PRI para que legisle, para que desaparezcan los seguros médicos. Yo los considero una ofensa para la gente que se tiene que atender en el seguro social. Eso es todo. Si usted no ha usado el seguro médico, de todas formas lo estamos pagando. Y el costo solo por el seguro, ese era el seguro de vida, falta el seguro médico, que es muy alto. Entonces, ¿es seguro de vida o seguro médico? El que le dije de 28 millones es seguro de vida. Falta el médico. Por el médico, el seguro médico cuesta mucho más. No sé si usted no se ha enterado todavía, pero por eso cuesta el Senado 4 mil millones de pesos. Sí, por eso y porque es una institución del país. Que sale muy caro, que debería salir más barata. Y que todos tenemos que entrar en el tema de austeridad, que hoy no solamente legislativo se tiene que apretar el cinturón. Y no lo vamos a apretar. O sea, se han estado haciendo muchos ahorros en materia administrativa, porque antes no se tenían controles. En materia también del poder judicial. Le parece que lo estudiemos los dos. Yo me quedo con la tarea que usted me deja, lo estudio y luego me informo exactamente cuánto paga el Senado. Y yo te puedo mandar la información, yo te la puedo mandar. Y usted me... Para que informes bien y que digas también quiénes son... No, no sea ofensiva usted tampoco. No, te lo estoy diciendo bien. Yo estoy informando bien, usted está disfrazando la realidad. Para que tú sepas quién lo usa realmente y también... Todos lo... Aunque no lo usen se paga, no lo puede entender. Sí. No, sí te entiendo. Que aunque no lo use se paga. Sí te entiendo, lo que no te... Y que no lo paga usted con su sueldo. Acepto, tú estás diciendo que yo voy y me atiendo en el hospital Ángeles. Bueno, no he ido al hospital Ángeles. O sea, a lo mejor lo haces en lo general, pero me lo estás diciendo directamente a mí, Aníbal. Yo te mando la información con mucho gusto para que tú a su vez puedas informar. Muy bien. ¿Qué opina de que haya tres diputados más en Chihuahua y 180 regidores? Yo creo, me he declarado siempre en contra de los plurinominales, primero. Como diputada federal, cuando fui, firmé una iniciativa donde yo creo que los políticos tienen que ir a pedir el voto para ganarse la confianza, precisamente. Y que los compromisos que se hacen de frente son a los que se les tiene que dar cabal cumplimiento para que precisamente se dignifique la política y que se recupere esta manera de que no se juzgue a todos por igual y que nos digan, tú cumpliste, hiciste estos compromisos con la gente de Cuauhtémoc, Lilia, y te faltan estos por cumplir. ¿Qué he hecho hasta ahorita? Trabajar intensamente con todos los sectores de mi estado. ¿Trabajar en qué tema? En materia de deporte, que fue el principal tema que me pidieron en la campaña. Y que de la mano con los presidentes municipales, para Cuauhtémoc se ha hecho una inversión en seis domos, en las diferentes escuelas que lo han pedido y lo han necesitado, y una cancha de pasto sintiético para el CBT-117. ¿Qué más? Hice la gestión con la Secretaría de Hacienda para haber condonado más de 16 millones de pesos para los fruticultores de la región de Cuauhtémoc, que estaban apretados y que también veían que nadie les ayudaba y que había una cerrazón y que les querían cobrar injustamente porque lo que han peleado ellos es la tarifa eléctrica. Precisamente que ahora estaremos trabajando con el gobierno para no estar condonando, sino simplemente que se haga justicia para los fruticultores de esta región. ¿Qué más he hecho? Para la región de Cuauhtémoc, un túnel deshidratado de frutas de la empresa Pico Largo con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos, donde trabajé de la mano con los empresarios de esta gran región que generan empleos. Y así, he venido cumpliendo a los compromisos en materia de gestión, porque independientemente de las reformas que se han aprobado, Aníbal, también tenemos que traer beneficios directos para los chihuahuenses en las diferentes dependencias del gobierno federal, porque el presupuesto existe. Lo importante es ver cómo podemos bajar con reglas de operación estos presupuestos en beneficio de los cuauhtémoc. Ya lo escuché y es lo que me pasaban en la tarjetita para que le preguntara. Es lo que quería tratar y la realidad es que a mí me interesa tratar con los políticos, con los que están en los cargos en este momento, otro tipo de temas. No que vengan a hacerse campaña y a hacerse propaganda. ¿Cómo le hizo para llegar a Senadora? Primero gané una campaña política en todo el Estado, Aníbal. Fui en la segunda fórmula, donde fui a pedir la confianza en el 2012, en cada una de las diferentes regiones de mi Estado. ¿Usted es de Juárez? Yo soy de Ciudad Juárez, ahí tienes tu casa. ¿Le interesa ser Presidente de Juárez o candidata a gobernadora por el PRI? Bueno, primero yo ya hice una campaña en todo el Estado de Chihuahua. Una campaña donde cerca de 500 mil chihuahuenses me dieron su apoyo, su confianza. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues dar resultados. Y siempre que ya los ha dado. Así como es usted que se califica, ¿con cuánto se califica? ¿Cómo se pone del cero al diez? No, no me doy una calificación. La calificación la hacen los ciudadanos. Es lo que le digo. Eso la hacen los ciudadanos y la habrán de hacer en base a qué? Pues a nuestro trabajo. Quien se califique, pues no, nosotros no tenemos esa opción. A mí me gustaría obtener de usted y de los senadores en general, el compromiso de lo elemental. No abusar. No porque tienen el sartén de los frijoles y la cucharota se sirvan el platote. Que sepan que la gente, que el pueblo está fregado y está fregado porque se nos ha gobernado con corrupción y con incapacidad. Me gustaría escuchar de ustedes un mea culpa y en base a ese mea culpa un proyecto. No se trata de desangrarnos las vestiduras. Se trata simple y sencillamente de gobernarnos mejor. Y para que los políticos entiendan, los ciudadanos les tenemos que decir qué está bien y qué está mal. Y hay algunos excesos. El Senado gasta cuatro mil millones de pesos al año. Yo le preguntaba en qué. Bueno, primero el Senado es una institución de este país. ¿Cuatro mil millones de pesos? ¿Son 128 senadores? Y el Poder Judicial no es justificación. ¿Qué tenemos que hacer? El Poder Judicial gasta cuarenta mil millones y va a gastar sesenta mil millones. No, eso están pidiendo. Están pidiendo que se les dé sesenta mil millones, pero las condiciones económicas en estos momentos del país no van a permitir eso. Si se da cuenta que ya la gente se está cansando. No, la gente está cansada. Que la gente bombita a los políticos. Sí, sí. Que están hartos de ellos. Y tenemos que hacer una nueva forma de política. Y ya no tanto con palabras, porque mira cuántas palabras he visto yo pasar por aquí. Bueno, te ha tocado muchas situaciones, muchas situaciones difíciles. Verborrea, me dicen lo que quiero oír, a la gente también, la gente le cambia o deja de oír y uno dice, grita lo que quiere y ustedes hacen lo que quieren y supuestamente todos contentos. No, yo creo que ahí cada quien se nos juzgue por nuestra responsabilidad. O sea, no puede haber una generalización, Aníbal. No la puede haber. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Esa es la verdad. No, pero actúan igual. No. O sea, ¿de qué me sirve a mí que usted me diga que usted es diferente si no hace nada para que las cosas cambien? Voy a esto. Sí, he hecho cosas diferentes. A lo mejor yo he sido un poco desesperado, me he visto en esta entrevista. Es que, la verdad, uno ve las cosas y los ve a ustedes y a ustedes no les veo voluntad de querer cambiarlas. Yo veo simplemente a gente en la política haciendo negocio para ellos. O sea, el pueblo muy fregado y el político siempre bien rico. Y el mejor negocio, ¿por qué se no lleva los riesgos del narco? Pues es la política. Porque ahora el país permite hasta tener un partido político familiar, como puede ser el verde o puede ser el PT. Y cuando hay evidencias tan, 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 tan inminentes como el abuso que implica que los diputados, que los senadores tengan un seguro de vida y un seguro médico de primer nivel, de primer mundo, cuando la gente tiene que a veces padecer el seguro social, con todos los beneficios que tiene el seguro social, que también a veces lo hace bien con mucho esfuerzo. Una gran institución. Una gran institución. ¿Por qué no coincidir en lo elemental? Tal, usted me pudo haber dicho, es que yo estoy de acuerdo con usted. El seguro médico no debe existir. El seguro de vida tampoco. Nosotros lo debemos costear con nuestro trabajo. Sí, pero entonces te voy a decir yo, entonces vas a decir, pues, ¿qué me tiró salida? Y debió usted actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Pues sí, pero soy una de 127. Es que una voz pesa. Sí, sí pesa. Si usted les grita a los demás, a lo mejor les sacude las telarañas. Bueno, lo he planteado, no nada más el seguro médico, muchas situaciones que hay, que yo creo que se debe de ahorrar en el Senado, muchas, muchas situaciones. O sea, yo... Pues hay que ahorrarlas y hay que empezar a hacer bien las cosas. Pero es una voz entre 127, no es justificación. No, pero... Uno levanta la voz, claro que sí, y porque he levantado la voz, he traído apoyos para mi Estado, apoyos para la gente, Aníbal. Pero yo recuerdo también, fíjate, que en la campaña que hice en el 2012, una vez me entrevistaste tú. Fue la primera y la única vez que vine. Te portaste de la misma manera. Yo no quisiera pensar que, pues, un asunto, pues, hasta de abuso, que puedo decirlo, porque soy mujer. Porque soy mujer y joven, ¿eh? Y no quisiera pensar lo que fuera eso, porque nunca te he visto que te pongas así con un hombre. Y la verdad me extraña mucho, y te lo digo como mujer, sin que me ofenda, porque también sé competir entre un mundo de hombres, ¿eh? Que me trates de esa manera, así. No te pido que me trates de una manera bien, pero tampoco te voy a aceptar situaciones que no son. Y recuerdo que en mi campaña, cuando vine aquí, fuiste muy injusto, porque cuando salí aquí, dijiste, es una muchachita joven, a ver si tiene la capacidad. Y te expresaste así de mí. Y hoy que vengo como senadora de la República, es la misma situación. La verdad es de que me sorprende mucho que no actúes y no juzgues conforme mi trabajo. Que tú lo calificarás y lo calificarán sobre todo los chihuahuenses, que es lo que me importa. Que me califiquen los chihuahuenses por mi trabajo, pero que tampoco sea medrente con una mujer, porque estoy segura que muchas mujeres de Chihuahua, pues no se dejarían. Yo tampoco me dejo, ¿eh? Soy una mujer de palabra y soy una mujer que habla de frente. Y por eso te lo quiero explicar, y así de esta manera tan sencilla. De frente, y no te voy a aceptar tampoco que me digas, es que usted es esto y usted es lo otro, no. Yo vine aquí a Cuauhtémoc contenta, como siempre, a dar resultados de mi trabajo, a decirles a los cuauhtémenses que voy a seguir cerca de ellos, como lo hice desde la campaña del 2012, y aquí seguiré trabajando intensamente. Cada quien juzga. Tampoco te pido que juzgues y que todo me digas que está muy bien. Acepto la autocrítica, la acepto. Por supuesto que hay que cambiar la política. Sí, sí hay que cambiarla. Hay que quitar los excesos de muchos políticos que durante años, los grandes males de nuestro país es la corrupción y la impunidad, Aníbal. Y entiendo tu malestar como ciudadano, y lo entiendo también como medio de comunicación, y yo como senadora de la República, pero más allá de mi encargo como Línea Merodio, estoy segura que si cambiamos la manera de hacer política, este país va a ser mejor, y que se va a acabar la corrupción porque es una forma ya de vida, que ya la llevamos los mexicanos como si así empezáramos, y como si nos acostumbráramos a la corrupción, y tenemos que, desde la casa, combatirla, desde la casa. Que se acabe la corrupción, pero que la acaben otros, ¿no? Todos. No usted cuando podría. Todos. Me dice que, ay Dios, ¿sabe qué es lo que me pone triste? Si usted fuera un hijo de vecino, no pasaba nada, pero usted es senadora de la República. Que me lo gané con el voto de los chihuahuenses. Se lo ganó, como usted se lo haya ganado. No, pues es importante decir como me lo gané. Como usted se lo haya ganado. O sea, no fue, no soy florinominal. ¿Ya me va a dejar hablar o esto es un programa en el que usted habla y yo no? No, adelante hablo. Como usted se lo haya ganado con palancas, con amistades, con candidaturas impuestas, como sea que se lo haya ganado, usted ya es senadora de la República y usted tiene mucho poder. Y usted no tiene conciencia de lo que el país está necesitando. O si lo tiene, no tiene la voluntad de hacer lo necesario para cambiarlo. Venir a decirme que la trato mal porque es joven o porque es mujer, no sé, se me hace... Que no quisiera pensar, te dije. Se me hace... No quisiera pensar que fuera por eso. Pero estoy segura que con un hombre no te pones así de esa manera, ¿eh? Así. Muchas gracias por esta oportunidad que me das. Agradezco esta confianza, pero la verdad tampoco te voy a aceptar. Recibe un tanto... Lamento profundamente que usted sea senadora. Usted es una persona sin sentido común, sin inteligencia y además con los valores fundamentales cambiados. Ojalá, en lo que le resta de tiempo, aprenda. Yo lamento que los cuauhtemenses tengan una persona como tú, que sea tan ofensiva, que porque tienes un micrófono te permite decir lo que quieras. ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Y con permiso me retiro. Yo no voy con gente que es grosera. ¿Qué le he dicho?